hola qué tal bienvenidos al canal cava arte y monedas tv el canal del arte y las monedas de colección el contenido de hoy se trata de la moneda linconsen 1944 de la casa de monedas de denver con un error en la letra de ese error se ve bien marcado en la letra de antes de empezar con el contenido permíteme pedirte que si no te has suscrito te suscribas de like y active la campanita y si te suscribiste dale like y activa la campanita el contenido para poder seguir adelante bien continuemos con el contenido lo que ven en sus pantallas es un linconsen 1944 precioso en muy buenas condiciones me atrevería a decir que está en grado m65 m66 la fuerza la cosa es que una moneda en ese mismo grado m65 en la casa de denver está siendo vendida en el internet en 2500 dólares otra en mil mil dólares pero la otra tiene otro error que el más juego más adelante haremos otro contenido pero está específicamente con ese error en la letra de que se ve como cosita para arriba como si fuera que está finita para partir eso es un error esa moneda con ese tipo de error se está vendiendo en 2.500 dólares subastando todavía hasta este momento sigue la subasta este como le iba diciendo le más adelante le mostraré las monedas una de las monedas que tiene el error que está ya está certificada en el mes 65 y vale 2.500 dólares de la casa certificadora como le iba diciendo esta moneda muchas veces muchas personas creen que nada más valen la de la del 1944 de acero pero no también la creación de cobre se están utilizando mucho y muy buscadas por coleccionistas porque precisamente son escasas pues si sigamos mi gente como le iba diciendo estas moneditas son muy buscadas por coleccionistas porque son escasas y en esa condición son muy difíciles de encontrar miren ese es el error que estoy presentando el mismo que tiene la moneda mía ven cuesta 2.500 dólares certificada por la casa de monedas o la casa certificadora y si es ese error en la letra de que como una cosita como que se en el centro se ve algo raro el próximo vídeo